Y ahora sí charlamos con el doctor Santiago Sanfilippo, que ha venido especialmente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, doctor? Hoy no digo que vino especialmente para el programa, porque en realidad vino a firmar un convenio, ¿no? Sí, hoy firmamos un convenio con la Asociación de Celiacos de Entre Ríos, con su presidenta, con Cecilia. Un pautazo muy bueno. Donde lo que vamos a hacer es, dado que se ha detectado ya desde hace un tiempo que los pacientes con enfermedad celíaca presentan un gran porcentaje de compromisos neurológicos, lo que vamos a hacer en todos los pacientes celíacos de la provincia de Entre Ríos es la primera vez que se va a hacer en el país. Vamos a hacer un chequeo, un screening de las principales patologías que se puedan encontrar dentro de estos pacientes. Con lo cual, durante todo un día, vamos a hacerlo en tanda de más o menos 15 pacientes, vamos a realizar toda una serie de estudios neurológicos para detectar la posible complacencia de alguno de estos síntomas o patologías dentro del enfermo celíaco, que son muchas. ¿Y cuáles son más o menos? Fundamentalmente, las más importantes son una que se llama ataxia, que es la pérdida, digamos, de equilibrio, pérdida de coordinación de movimiento, que se puede dar tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, produciendo alguna alteración en la marcha, dificultad para caminar, alteración en la coordinación de los movimientos de miembros superiores. Luego presentamos las neuropatías periféricas, que son alteraciones de los nervios periféricos de los brazos y de las piernas, especialmente de las piernas, que pueden dar dolores, sensación de hormigueo, pérdida de fuerza, fundamentalmente. También producen trastornos cognitivos, trastorno de la memoria, trastorno del humor, trastorno del carácter, dificultad en el lenguaje, trastornos en la atención, en la concentración, episodios de desorientación, y fundamentalmente también dolores de cabeza, y además trastornos en la personalidad, fundamentalmente depresión. Esto puede darse honor en el enfermo celíaco, ¿no? Por supuesto. Ahora, detectarlo a tiempo, evidentemente, va a ayudar a poder tratar el tema. Exactamente. Muchísimas veces, mira, a veces las complicaciones neurológicas preceden al diagnóstico de la enfermedad celíaca en un 30% de los casos. A veces vos tenés trastornos neurológicos durante muchos años y recién después de un tiempo se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. Eso ocurre en muchos pacientes epilépticos, por ejemplo, que tienen una epilepsia, que tienen convulsiones, donde a veces se detectan en las radiografías ciertas calcificaciones cerebrales y esos pacientes terminan siendo enfermos celíacos. O sea que es muy importante. Y la detección de estos problemas neurológicos lo que hace es mejorar, por supuesto, la calidad de vida y tratar de evitar que tengan estas complicaciones. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿A través de la asociación? Sí, a través de la asociación. La asociación es aquella que va a recepcionar a los pacientes para pedir los turnos y van a venir en tandas de 15 pacientes. Eso no quita que pacientes de otras localidades, por ejemplo, de Nogoyá o de Chajarí o de Concordia quieran venir por su cuenta a hacérselo, no hay ningún problema. En el caso de que sean celíacos y tengan obra social, la obra social va a cubrir alguno de los estudios, nosotros lo haremos sin cargo y en el caso de no tener obra social lo vamos a hacer totalmente sin cargo a través de la Fundación Sener. Sener que está en Galarza, recuerden ustedes, en Gualeguay, un lugar que tienen que conocer a aquellos que no lo han visitado. Doctor, dos líneas para hablar de esta otra noticia que nos ocupa hoy, que estábamos llegando recién con Miani, que es de Yoke, que es el efecto de estas drogas, que son drogas sintéticas, drogas nuevas. Son drogas de diseño, en realidad es lo que se llama MDMA, que es una metildioximetanfetamina, es un derivado, digamos, que es un precursor de la metanfetamina en realidad. O sea que tiene muchas complicaciones, muchas alteraciones, porque producen efectos en todos los sistemas, producen efectos en el sistema cardiovascular, produciendo, por ejemplo, en los casos de sobredosis, una complicación muy importante que se denomina coagulación intravascular diseminada, que es una coagulación que se produce, es decir, la sangre se coagula rápidamente y los diferentes órganos dando una falla prácticamente multiorgánica. Puede producir trastornos respiratorios con una insuficiencia respiratoria aguda, lo cual lleva después a un paro respiratorio y posteriormente al paro cardíaco. Se ha detectado en las autopsias de estos pacientes, en por lo menos dos de las autopsias de los cinco, se ha detectado un edema pulmonar importante. ¿Y por qué se tenían fiebre, tanta fiebre? Estos producen siempre, actúan sobre el hipotálamo en una zona del cerebro y producen aumento de la temperatura corporal. De ahí lo del consumo permanente de agua que se necesita para bajar un poco la sed, la transpiración y bajar un poco la temperatura, porque llegan realmente a tener hiperpirexia, una gran cantidad de temperatura. Yo necesito agua ahora, pero no por la anfetamina, sino porque me estoy ahogando, no sé por qué, pero no importa. Lo que quería contar era un poco cuál es el efecto que produce en las personas y que por qué terminaron muriendo estos cinco chicos. Estos chicos, aparentemente, de las autopsias, hasta ahora hay dos resultados nada más, según hoy hasta la tarde de hoy, los dos fallecieron por un edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio. Pero también están las complicaciones neurológicas. Estos pacientes pueden ir, comienzan con agitación, comienzan con una hiperactividad, alegría, desinhibición y pueden terminar en el coma y, por supuesto, terminar en la muerte. Es conocido en todo el mundo que las fiestas electrónicas van acompañadas de sí o sí de consumo de drogas sintéticas. Esto es inevitable y es así. Una cosa creció con la otra. Lo que pasa es que hay que meter y hay que poner algún límite a todo esto, de alguna u otra forma. Dicen que las drogas sintéticas no producen adicción. ¿Será cierto eso? Producen adicción, mirá. Todo produce adicción. Estos pacientes debutan, por lo general, de chicos tomando alcohol, a los 10 o 12 años. Luego siguen con la marihuana, la cocaína, terminan con el paco y muchos, aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que pertenecen quizás a otra clase social, pueden acceder a las drogas sintéticas, que tienen un costo más alto. Sí producen adicción y sí producen el consumo crónico, el deterioro cognitivo crónico, que hasta ahora no se menciona, pero sí provoca trastornos cognitivos. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Una autoridad en la materia, el doctor Santiago Sanfilippo, hablándonos de la noticia del día y este importante convenio para la comunidad celíac.